¿Parker? Doctor Octavius, yo... ¿qué tiene ahí? Es China. De haber sabido que estarías... ¿en qué trabajas? Ah, es solo un proyecto. Claro. ¿Eres tú? Yo, 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 no sé qué... Ay, por favor, Parker, es obvio. Permítame explicarle. Me lo hubieras dicho antes. Quise hacerlo, pero tenía miedo que si se sabía, mi familia corriera peligro. Ah, sí. Yo supongo que si diseña su equipo, también serás un objetivo. ¿Sí? Digo, sí. Tranquilo. Tu secreto está a salvo. Bueno, te dejaré solo. Revisa tu e-mail. Espero que el Doc no me despida. Peter, la revelación de tu segundo trabajo como artesano de trajes de Spider-Man... ¿Es el término correcto? Es un recordatorio del buen hombre y socio que eres. No importa cuán duro trabajes, siempre encuentras tiempo para ayudar a otros. Espero que no te importe, pero noté que el traje estaba un poco dañado y me tomé la libertad de diseñar mis propias mejoras. Adjunto algunas ideas para potenciar el traje y, con ello, ayudar a proteger a Spider-Man, quien ya hace mucho por esta ciudad. Espero con ansias el gran trabajo que hacemos juntos porque cambiaremos el mundo. ¡Araña blanca, eh! Hmm... ¡Suscríbete al canal! Con esto bastará. ¡Perdón! ¡Muy tarde al trabajo! ¡Aquí voy! ¡¿Qué tal Nueva York?! ¡Nuevo traje, el mismo yo! ¡Nueva! 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 ¡Nueva!